Excelente evento. La verdad es que desde que ha iniciado hay miradas muy complementarias, también algunas divergentes obviamente, pero muy actualizadas porque la situación criminal en la región hispana ha cambiado. En pandemia, post pandemia, estamos enfrentando nuevos desafíos y necesitamos innovación en materias de prevención social, situacional, en gestión pública-privada y creo que este foro está mostrando un poco el camino de esta innovación. Gracias.